¿Qué medidas concretas le pido al presidente Chávez en este nuevo gobierno para que se corrijan los errores y sobre la unidad? ¿Y si ustedes tienen una reunión privada con el presidente en donde le podrían plantear todas las opiniones que ustedes tienen sobre lo que ha sido su gobierno, sobre los errores que se cometieron en esta gestión? Y segundo, si de verdad creen que es posible una reconciliación nacional, si el presidente Chávez se sigue refiriendo al candidato de la derecha, no lo nombra ni siquiera por su nombre, y ustedes dicen que es una fuerza imperialista y sionista que sacó 44% de los votos. Bueno, nosotros nos decimos primero que es una fuerza imperialista y sionista, nosotros lo decimos porque todos los que votaron por él no son imperialistas y sionistas, es la primera cosa que hay que decir, por eso saludamos a todo el pueblo venezolano, pero hay una dirección que encarna a los candidatos, que todos sabemos de dónde vienen, que todos sabemos a quiénes pertenecen, que todos conocemos su identidad ideológica con el sionismo y su compromiso con el imperialismo. Eso no es otra caracterización que hacemos del individuo que lideró a la oposición en esta oportunidad y con un pequeño grupo, un núcleo dirigente que no es la mayoría de la oposición, que tiene una propuesta neoliberal, que tiene una propuesta de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del gran capital, incluyendo el capital sionista y del imperialismo internacional, que tiene una propuesta, que obviamente va en contra de la oposición, como el proyecto patriótico nacional, popular revolucionario, que se plantea y ha venido cumpliendo con ese objetivo de atender la necesidad de nuestro pueblo y que adquiere en consecuencia al ser humano como el centro de su pueblo. Entonces, nosotros no podemos, no debemos y no lo vamos a hacer desde el Partido Comunista, exhortar a Chávez y el Ejecutivo a establecer un tipo de alianza que sería aceite y agua entre sectores proimperialistas, sionistas, que están al servicio del gran capital y quienes nos identificamos con los intereses del pueblo, con los intereses de la patria, con los intereses de la nación, con los intereses de la soberanía, de la autonomía y de la independencia y desarrollo soberano de nuestro pueblo. Eso es lo que debemos y claro. El Partido Comunista no aboga por ese tipo de alianza. Ahora, ¿qué sí es necesario? Construir y fortalecer, desarrollar los mecanismos de trabajo con todo el pueblo, pero no con esa dirección fascista proimperialista, con todo el pueblo. Es distinto. Ahora, eso significa adoptar medidas y adoptar una línea que haga que los distintos niveles del aparato del Estado, de las instituciones y de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, asumamos, como creo que lo dijo una vez Fidel, que esos 6 millones de electores que se expresaron a favor de la oposición, no son burgueses, no son oligarcas, no son fascistas, no son proimperialistas. Entonces hay que identificar por qué, desde el punto de vista de la conciencia, porque eso es lo que al final mueve, y desde el punto de vista de la realidad material, social, de su organización, por qué hoy votan por una opción que no representa sus intereses. Nosotros estamos obligados a identificar eso para trabajar con más fuerza, esa construcción y ese desmonte hidrológico, y también trabajar nuestras propias debilidades, los errores que podamos tener que impiden o que permiten que un importante sector del pueblo venezolano se identifica con sus opresores. Nosotros tenemos que estudiar qué pasa. Eso por un lado. Nosotros no estamos entre los que proponemos unidad con los sectores de la oligarquía, fascista, proimperialista y zonista. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con identificar y profundizar los mecanismos de la participación a nivel de nuestro pueblo que permita que frente al imperialismo haya unidad nacional. Frente al imperialismo y frente a la oligarquía. ¿Está Caprile dispuesto a asumir una postura de rechazo a los esfuerzos de recolonización del imperialismo norteamericano a nivel del continente latinoamericano y del mundo? ¿Está dispuesto Caprile a hacer eso? ¿Está dispuesto Caprile a desarrollar y a comprometerse una política que significa que los que son más ricos aporten en función de superarnos las situaciones que todavía existen en nuestro pueblo de atención a sectores importantes? ¿Está Caprile? ¿A qué está Caprile? El problema nuestro no es estéril. El problema nuestro es complejo. ¿Qué intereses de clase representan ellos? ¿Qué intereses de clase representan nosotros? ¿Qué intereses de clase representan nosotros? ¿Qué intereses de clase representan nosotros? El esfuerzo con la construcción, por continuar avanzando, seríamos yo en el término, la construcción del gran pueblo patriótico, enfatizando la línea de articulación unidad con el movimiento popular revolucionario. Necesitamos construir una correlación de fuerzas en el propio seno de la alianza antiimperialista que garantice que la alianza antiimperialista liderada por el presidente Chávez avance en la dirección de la profundización de la revolución y de la construcción de la sociedad. ¿Qué medidas concretas se necesitan para eso? Bueno, las medidas concretas, nosotros estamos, no digamos, no hemos venido trabajando el tema y para nosotros las medidas concretas, inicial, básicas, para poder avanzar en todo lo que hemos estado señalando es la construcción de instrumentos de unidad, el fortalecimiento de los espacios de dirección colectiva para que allí identifiquemos en el debate creador, en el debate profundo, en el debate leal entre revolucionarios, ¿cuál es la realidad? Nosotros tenemos nuestra apreciación. Que si nos gustaría y apreciaríamos, mejor dicho, una reunión con el presidente Chávez para discutir estas cosas, siempre lo hemos dicho. Claro que lo apreciaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!